La presidencia respondió hoy a los señalamientos que había hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante el fin de semana pasado. En su cuenta de Twitter, el exmandatario había señalado, abro comillas, Presidente Santos, mis hijos no tienen negocios con el Estado, ni yo soy socio de proveedores de mi defensa. Y usted, cierra comillas. Esta tarde, la Casa de Nariño, a través de un comunicado, calificó como malévolas las insinuaciones del expresidente Uribe y advirtió que el actual presidente no ha tenido ni tiene vínculos comercial ni societario alguno con proveedores del Ministerio de Defensa ni de ninguna entidad del Estado.